Hola amigis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hacer disfraces baratos, rápidos, caseros Cada uno tiene que costar menos 500 pesos y no os voy a hacer 4 porque de repente me extasío y hago demasiados Si no has visto ninguno de los videos que he hecho de disfraces baratos y caseros Es momento de que te pongas al corriente porque ahí hay varias ideas que puedes utilizar para este Halloween Les dejo en la descripción del video, tengo creo que 4 videos ya, o sea, si le he echado ganas Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar cosas que me faltan, la mayoría de las cosas las pedí por Amazon Una chica lista ahí, vamos a conseguir lo que nos falta a distintas tiendas, ¿listos? Acompáñenme Ok, ya estamos aquí, estamos en suburbia en estos momentos, que es donde siempre encuentro mis cosas para los disfraces Primero que nada necesitamos la camisa de Will, esta creo que es perfecta Voy a buscar si hay una más similar a la de Will, pero si no me voy a llevar esta Empezaron los problemas, tengo estas dos, esta se parece más, pero es manga corta y esta es manga larga Vamos a seguir llevándonos esta Uno de los disfraces creo que tiene una blusa muy, muy escotada Voy a tener que cortarla y esperarlo mejor También quería que fuera como rosa, como magenta, es justo el tono entre estos dos Ya encontramos más el color, pero esta tiene mangas, entonces vamos a tener que hacer su trabajo de corte y confección Se va a hacer lo que se pueda, ¿ok? Bendiciones Creo que es todo lo que vamos a encontrar el día de hoy aquí Lo demás lo vamos a tener que hacer a la mala, a la hechiza Vámonos a la siguiente tienda porque el tiempo apremia Oiga, venía pasando por el Prichos y miren lo que encontré Estos dos vasos y ustedes dirán que tienen de especial estos vasos Bueno, pues la tapa Ya llegamos a Fantasies Miguel, siempre dejo Fantasies Miguel al último Porque cualquier cosa que no encontraste la puedes hacer aquí Encontré listón, ya encontramos diadema, ya encontramos lentejuelas Esto va a servir para... ¡Ah! Ya tiré todo Encontramos estos collares de perlas que van a servir para las pulseras Y ya tenemos también el silicón Y ahora vamos a comprar unas de estas para la blusa Ya tenemos todo lo que necesitamos para los disfraces Vámonos a la casa, ahorita ¡Listos! Muchas compras, mucha búsqueda y mucha intensidad intelectual para poder encontrar lo que necesitábamos Vámonos con los disfraces, como saben, tenemos cuatro categorías La primera va a ser algo del año Algo que haya sido como muy sonado durante el año Algo del pasado Que pues nos recuerde a nuestra juventud Luego tenemos algo para niños Algo infantil Y por último tenemos algo del internet Estas son las cuatro categorías que vamos a trabajar en este reto de esta semana Primero va a ser Will de Stranger Things Stranger Things fue un fenómeno porque pues creo que ha roto récords de vistas Tenía que hacer a Will y además se volvió un meme Entonces era mi momento de hacerlo Esto es lo que van a necesitar Para el disfraz de Will Byers van a necesitar la camisa a cuadros Un pantalón café o khaki Una playera gris Y lo más importante, la peluca Necesitan esta peluca La utilizamos, ustedes recordarán, para Dora la exploradora Pero la voy a usar al revés para que funcione Y también tengo impresiones de ellos dos Para que pues se entienda un poco más Ok, ya que tenemos todos los ingredientes Es momento de hacer a Will Byers de Stranger Things Que amigos, esto fue un tema, pero creo que se logró Ahí está su flequito hermoso Se hizo lo que se pudo La verdad es que la peluca me quedó un poco grande Entonces tiene una colita de caballo Pero no se fijen, no se fijen El punto es que todo el tiempo tienen que estar así Mira cómo quedó la foto Acuérdense que el Photoshop siempre ayuda Entonces chequen la foto La segunda categoría es algo del pasado Y para esta me inspiré en High School Musical Que es un peliculón O bueno, una saga de películas increíbles Y obviamente el personaje más icónico Tiene que ser Sharpay Evans Entonces vamos a hacer a Sharpay Vamos a hacer este look en específico Claramente vamos a requerir destreza en este Ustedes saben que no es mi fuerte la destreza La manualidad Pero lo vamos a intentar Para el disfraz de Sharpay Tenemos unos leggings dorados Manualidad donde vamos a hacer la diadema Con el moño porque no encontré una Entonces vamos a tenerla que hacer La peluca, muy importante Muy rubia ella Tenemos estos lentes que no van con el outfit Pero es que son lo más Sharpay que existen en el mundo Entonces siento que tenía que tenerlos Pulseras obviamente Y la blusa que conseguimos hace rato Entonces vamos a tenerla que cortar El cuellito lo vamos a decorar con las gemas Para que dé el gatazo Ahora otra cachito Cantú Que está haciendo la de Ademiuks Ayudando en lo que yo hago otros disfraces Porque si no, no se puede manos No me da el día Es momento de cortar esta blusa Y es, nada más tengo una oportunidad Tengo una chanza Esto se hace con amor Pero no con precisión y calidad Me dijeron, no sé cómo Pero creo que los dioses Del YouTube nos están ayudando Creo que Yuya está de nuestro lado El día de hoy No le quité las mangas Le corté nada más un poquito las mangas Hasta parecen bolsillos Ya nada más hay que decorar Pensé que va a ser más difícil De lo que está haciendo Amigos, estoy muy feliz La idea es replicar el collar O la parte de arriba del top De la mejor manera Bien similar A un trabajo verdaderamente artesanal Ya tenemos todo lo que necesitamos Es momento de hacer a Sharpay Evans Verdaderamente no estoy soportando No estoy soportando Este es de los ganadores del año Estoy seguro Y bueno, vamos a ver Qué tal quedó la foto Y ustedes me dicen Por cierto, les quería decir Que un calor Este outfit O sea, peluca Todo Sí, está fuerte amigos Está fuerte Ok, vámonos al siguiente Tercera categoría Que va a ser algo para niños Que va a ser los Minions ¿Por qué los Minions? Porque este año tuvieron una película Rompieron récords también de taquilla Y además Es un disfraz bastante sencillo Que si ustedes no lo han intentado Es momento de que lo intenten Porque es muy, muy fácil de lograr Es muy importante tener Un overall Ese es básico Esto es lo más importante De todo el disfraz Luego yo tengo esta playera O pueden pintarse el cuerpo Funciona igual Una calva Y luego tengo estos dos vasos Ustedes dirán ¿Para qué quieres hacer como jarritos? Pues miren Esto va a ser el gogle del Minion Para esto también necesitamos una cinta La cinta la voy a usar De esta bolsa negra Y vamos a necesitar también guantes Estos son básicos para el disfraz Y pues nos vamos a pintar de amarillo Quedó muy bien Los gogles que hizo Cacho La verdad Eh Un poquito de cinta Pero no se nota tanto Algo que no tomé en cuenta Es que Tengo la cabeza muy grande No me albureen La calva como que no me queda Ahí vamos amigos Ahí vamos Cuando me disfracé Winnie Pooh Dije Nunca más Me disfrazaré de algo Que me tenga que maquillar Lo volvimos a hacer Porque en este canal No aprendemos de los errores Pero bueno Ya casi estamos listos Vean el resultado final Amigos Se intentó Se hizo lo que se pudo Se entiende De que se entiende Se entiende lo que soy Parezco como un Minion viejito Por una parte Y por otra parte Siento que Hay alguien Aterrorizado En estos momentos Viendo el video No se si sea una buena idea Salir alrededor de niños así Banana No se ni como hablan los Minions Me gusta lo creepy que es No me gusta porque se ve bonito Se ve bien hecho Es el punto exacto Entre algo Que se ve muy creepy Y algo que se ve muy infantil Por último Como bien saben Me gusta cada año Hacer algo del internet Algo que haya Pues sobresalido este año En el mundo del internet El mundo de las redes sociales Este año vamos a hacer A Ternura 68 ¿Por qué? Porque la amo mucho Existen cuentas De parodias De Ternura Entonces Ternura 68 Tiene que ser Este va a ser un disfraz Que va a ser Meramente maquillaje El outfit no importa tanto Esto es lo que van a necesitar Vamos a usar Mucho maquillaje Estos son mis aretes Que voy a utilizar Que en realidad no son aretes Los aros de un llaverito Que nada más corté Con unas pinzas No sé todavía Que me voy a poner Usa mucho este tipo De gabardinas Como beige Y colores pastel Algo así va a pasar El día de hoy Recuerden que Uno de mis fuertes No es el maquillaje Nunca me he bloqueado Las cejas No sé si lo estoy haciendo bien Yo vi que lo hacían Con un prit morado Lo estoy haciendo Con el prit morado Si queda mal Y vamos a hacer este mundo De ilusión y fantasía En donde quedó perfecto ¿Ok? Por favor Por mi bien mental No hay palabras Lo mejor que vamos a lograr Con los productos que tenemos Tampoco tengo tantos productos No crean que yo soy Un gran Mua O sea vean Literal Esto es todo lo que Con lo que estoy trabajando Yo les advertí Que no me sabía maquillar Tampoco ternure Por lo que veo Peticiones Es momento de que nos pintemos El pelo Voy a utilizar estos La verdad les recomiendo Más el de L'Oreal Y los dos te pintan El pelo de gris Eso es lo que vamos a usar Vean el resultado final Que hermosa interpretación Esperamos No se vuelva A repetir Creo que quedó muy bien el pelo El maquillaje podría Trabajarse más Si Estoy de acuerdo Pero pues miren Les manejo Poco talento Eso es lo que manejamos En este canal Ustedes lo saben Y era un disfraz rápido El detalle del auricular Creo que es básico En esta ocasión Díganme que opinan ¿Les gusta? Vean como quedó la foto Listo amigos Con eso terminamos El video de hoy Ojalá les haya gustado Ojalá les haya divertido Ojalá Utilicen algunos De estos disfraces Para su vida De Halloween Yo los amo Les mando un beso enorme En el Pucayor Recuerden suscribirse al canal Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Por si estoy como ArrobaJerdudito Por si no me topan todavía Y nos vamos a ver En el siguiente video Los amo Adiós Adiós Adiós